Lo que hice justamente en Rafaela fue poder participar como oradora del evento TEDx, que es un evento a nivel internacional en donde se brinda oportunidades a personas X, sin necesidad de tener ningún título, ninguna formación en particular, para que puedan difundir una idea, un proyecto, un pensamiento, una historia de vida. Y bueno, en esta oportunidad fui beneficiada, si se quiere, con la oportunidad de poder ser oradora de este evento en la ciudad de Rafaela. Bueno, hablaste particularmente de tu experiencia de vida, de, bueno, una linda charla, y lo particular es que nombraste diferentes situaciones que te fueron pasando, sobre todo en la ciudad. Sí, en mi caso particular lo quise enfocar desde lo que es el lado de ser voluntaria, o a ser voluntariado teniendo una discapacidad, por ahí romper un poco esos mitos y esas creencias que se tienen de que uno tiene que estar o de un lado o del otro. Y bueno, contar en primera persona y desde mi propia experiencia lo que significó y lo que significa para mí poder ser voluntaria, poder estar siempre aportando y ayudando a los demás, más allá de la condición en la que yo esté. Y bueno, particularmente fue eso, contar un poco experiencias y historias de vida que me han sucedido acá en San Justo, y no solamente acá, y de hecho lo he contado también en la charla de que ha sucedido en otros lados, porque esto no es una creencia o un mito local, digamos, algo que ya tenemos inmerso desde muchísimo tiempo, y en todo lugar donde vamos es siempre lo mismo. Pero más allá de eso hablaste de superar, digo, de hacer visible, de cargar con mochilas y piedras que había que ir corriendo y sacándose, y bueno, que lo vas haciendo día a día, hoy un poco, a ver, más normalizado, si quiere, vos lo decías también, que tiempos anteriores. Sí, sí, tal cual, a ver, hoy creo que estamos en una situación, en una actualidad donde hay un montón de cosas que ya las naturalizamos mucho más que años anteriores, pero al mismo tiempo también es esto como comentaba con Joaquín en la nota por radio, de poder naturalizar también el hecho de que no solo por tener una discapacidad se carga con una mochila y se tienen que superar distintas situaciones, sino que todos tenemos que vivir con esto y que todos tenemos nuestra propia mochila y cosas que superar, y una historia de vida también que nos va llevando a poder vivir todas estas experiencias, ¿no? Y bueno, justamente la charla tiene que ver con eso, por eso es esto de no centralizarlo únicamente por la discapacidad. Yo lo hablé desde ese lugar porque es lo que me toca, pero la idea no era justamente enfocarlo exclusivamente en eso, sino de que cada uno lo pueda naturalizar y lo pueda experimentar a su propia experiencia de vida. Bueno, ¿y cómo fue particularmente tu experiencia en la charla? La verdad que fue increíble. O sea, personalmente y particularmente para mí fue como un sueño cumplido porque soy muy fiel seguidora de este tipo de charlas y de formatos. De hecho, la idea también está en poder ver si se puede traer a casa justo un formato así. Pero bueno, más allá de eso, fueron cinco meses intensos de preparación, de formación, de coacheo por parte del equipo. No es algo que se prepara de la noche a la mañana, y la verdad que fue una experiencia increíble. La conexión que también se generó con el mismo público que estaba esa misma tarde también hace que el éxito de las charlas tenga otro impacto. Pero particularmente si hay alguien que se anima a poder vivir la experiencia, es totalmente recomendable. Totalmente. Y la última, digo, a principio de la charla marcaste una anécdota, si quiere hoy debe ser una anécdota en tu vida, que fue después de dar una conocida nota aquí justamente en la tele sobre tu proyecto. Y bueno, que marcó también algo en tu vida. Sí, 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 tal cual. Es así. De hecho, la nota fue con ustedes, así que por eso también me animo a poder decirlo. Pero sí, son cosas que uno por ahí, a ver, le llama la atención. Estamos todos sorprendidos cuando la escuchamos y contaste esa historia, quedamos todos como, ¿está pasando? Realmente, sí, sí, sí. Si bien fue hace muchísimos años, porque estamos hablando de hace 10 años atrás, pero bueno, son cosas que suceden y que lamentablemente tenemos que empezar a cambiar un poco esa perspectiva, ¿no? Y empezar a naturalizar un montón de cosas que yo creo que hoy en día, 10 años después, ha cambiado muchísimo eso. Pero bueno, es cuestión de seguir trabajándolo desde otros ámbitos, porque siempre vamos a tener cosas para mejorar. Pero también está en uno ver la forma en la que se lo toma y ver qué hace con eso. Es lo que hablaba muchas veces ayer con mucha gente que me ha escrito y demás después de ver el video, que es de sacar de esas cosas o de esas experiencias de impacto, poder transformarla en algo positivo y poder generar esto, ¿no? Esta contraprestación y decir, bueno, a mí me pasó esto, fue duro, pero yo sé que no soy la única que vivió experiencias así y que incluso hay gente que vivió cosas mucho más fuertes todavía. Pero bueno, es eso, es encontrarle la vuelta y poder transformarlo en algo que realmente valga la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!